Voy a decir la verdad, no te eches grasa Si te vas con él, te lo juro que tu vieja te ve y te bota de tu casa Es la verdad, porque te rapeo en serio Si quieres escoger algo, no lo hagas con el corazón, escógelo con criterio Mira, yo no tendría problema en enamorarte Porque eres lo más bonito que tiene que el parque Pero eres menor de edad, pero eres arte Y así se ven 15 años de cárcel Yo no entiendo, eso suena mejor ¿En serio piensas que eso es hardcore? ¿En serio piensas que eso es decirle amor? Si siendo menor de edad te habla así, ¿cómo te hablarás siendo mayor? Te voy a explicar que no te hablaría por casualidad ¿Qué prefieres? Esta realidad, yo prefiero que te mientan o que te digan la verdad O miénteme, que eres menor de edad No te estoy jodiendo chamo, esto dice Ya antes de que rapees, que la herida cicatrice Nosotros tenemos un poder bien culto Yo soy lo que sea, pero yo no te lo oculto Yo tampoco te lo oculto, no hay desacato Es más, si yo te quisiera, no lo hiciera para pasar un buen rato Yo soy casado, mi esposa es mi gato Y no te mereces para nadie ser segundo plato Correcto, eso no son estupideces Ya sabes, no te hablaste como si fuera su germa Lo dijo dos veces ¿La germa también la enamoraste? ¿O qué pasó? ¿Con ella la viste mal y te equivocaste? No hermano, es diferente ese asunto Y te lo juro que lo corrijo delante de todo Mi verdad está junto Yo también era pequeño y yo es junto Y a diferencia de ti con mi esposa, crecimos juntos Una más Te voy a decir dos cosas con el detalle El Sion no aparece en Flyer Este es el que sale y te dice cuál es el detalle Si tienes esa cartera, por Dios que no te saco a la calle Se ahoga, es lo peor Solamente se pone la soga Conmigo, 20 años de relación con yoga Con él, 20 años en la droga